Vamos a ver, os pido un poquito de atención, un poquito más de la atención que ya nos regaláis todos los fines de semana y vamos a contaros unos hechos que empieza a ser preocupante. La imbecilidad yo creo que es otra pandemia que cada vez ataca más al ser humano. El día 23 de abril del 2022, hace un rato, dos sujetos de nacionalidad italiana y de género masculino accedieron irregularmente y sin consentimiento a las instalaciones del Centro de Naturaleza Oasis Wildlife. Esto está en... ¿Dónde? Beatriz Ramos, ¿tú que te lo sabes? Y yo también, hombre, en Fuerteventura, si es que era para pillar a Bea, ¿sabes? Durante la estancia, estos dos seres, abyectos, fueron grabando una serie de vídeos, los cuales, como imbéciles que son, subieron a una plataforma muy conocida por todos, que es YouTube. Estos imbéciles consiguieron con esta subida 327.000 visualizaciones, 29.236.000 me gustas en el momento que se escribió este texto y en los referidos vídeos se pueden observar conductas delictivas, pues que, por ejemplo, se colaron unas instalaciones, ¿vale? Intentaron intimidar y maltratar a los animales, pero no quiero quedarme solamente en lo genérico de lo que hicieron estos fulanos. Burlar las medidas de seguridad visibles en una instalación de macacos de bonet, pues, hombre, puede dar cierto peligro, pero más a los primates que a estos imbéciles. Estos seres italianos abusaron y maltrataron injustificadamente a Sagar, un primate no humano de la especie macaco de bonet. Introdujeron troncos de caña en la instalación, troncos de caña que provenían de jardines tratados con productos fitosanitarios y perjudiciales para la salud del animal. Acosaron a Sagar. Sí, estos dos italianos tan majos. Y le acosaron mientras le grababan y le increpaban con una caña y le chillaban. Incluso llegaron a tocar contra la bonduntad del animal su cuerpo. Y quiero deciros, para que os hagáis una ideita de lo que es el género humano, que el animal al que le hicieron la vida imposible entraron en más instalaciones, pero el caso de Sagar es sangrante, porque Sagar es una víctima del tráfico ilegal y del maltrato animal. Un animal que llegó hace cinco años al centro de rescate que hemos mencionado y que venía desde un centro de rescate holandés. ¿Y por qué llegó de un sitio a otro? Pues con el fin de seguir siendo rehabilitado física y psicológicamente de las graves secuelas que presentaba. ¿Sabéis qué le pasaba a este animal y por qué le pasaba? Pues porque durante muchos años Sagar vivió oculto en una fosa bajo tierra, sin luz ni higiene. Estoy diciendo muchos años, no un ratito. Y Sagar estaba acompañado de otro ejemplar del mismo sexo, a quien abrazaba de forma continua sin poder separarse de él por el miedo. Bueno, pues estos dos individuos entraron y qué mejor que nos cuente esta situación tan estúpida que Guazimara Cabrera, gerente de Loasis Wildlife. Guazimara, cariño mío, buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Me acabas de poner, vamos, la piel de gallina en la descripción de Sagar porque así es. Y si vieron las imágenes que las tenemos de aquella incautación, es que, vamos, choca muchísimo que esté pasando algo así. A mí me dan ganas, y te lo digo de corazón y me conocen muy bien, me dan ganas de llorar. Llevo una temporada, yo no sé por qué será, la edad, la vida, que cada vez que veo el rostro de un animal, de un ser vivo no racional, que lo está pasando mal, me produce tal malestar, Guazi, tal malestar. Y pensar en este animal que afortunadamente tiene la suerte de que puede estar en vuestra casa, con todos los cuidados, con todos los mimos, con todos los profesionales, y que entren dos estúpidos, de los que cada vez hay más, que esto es otra pandemia. La pandemia de estúpidos con el móvil para sacar likes. Pues sí. Esto es acojonante. Y a mí lo que más me duele, aparte de lo que es evidente, es que no son influencers de nada, pero tú antes dijiste la cantidad de me gusta y más de 500 comentarios idolatrando este tipo de actitud, y yo ahí me pregunto, digo, ¿de qué nos vale decir seres sintientes la nueva ley de bienestar animal, si no tenemos la más mínima empatía? Y lo llevo sufriendo estos días porque he visto en foros, incluso foros jurídicos, donde hay fiscales, jueces, abogados, que ni siquiera ellos lo tienen claro y no lo ven como un maltrato pasivo, que es lo que es. Es que lo que nos pasa, yo creo que el ser humano ha ido perdiendo lo que es su parte más básica y más fundamental, que es nuestra animalidad. Y me explico. O sea, si verdaderamente fuéramos los animales que somos, si no estuviéramos tan mancillados por todo lo que nos cubre, toda la estupidez que hemos ido generando desde que estábamos en las cuevas, si verdaderamente fuéramos animales, seríamos más respetuosos con los animales. Pero ahora que nos creemos lo más, the one and only, el ser humano, pero si somos un detrito, o sea, si nos estamos cargando el planeta, ¿qué leches somos los más importantes? ¿Qué mierda es esta? Y es curioso, ¿no? Porque yo, bueno, incluso te digo, hablando con un abogado, le decía, tú ponte en el caso, vamos a hacer la comparativa, ¿no? Imagínate que estás en tu casa, con tu ventana abierta en el salón, tan a gusto y tranquilo viendo la tele, y de repente alguien se cuela en tu jardín y a través de tu ventana, con una caña, te golpea, empieza a gritarte cosas que no entiendes de nada, que no lo has visto en tu vida, y para comer, incluso te da piedras y toca tu cuerpo. ¿Cómo se vería eso si le pasase a una persona? Vamos, estarían todas las noticias y como mínimo detenido en el primer minuto. Bueno, ¿sabes qué pasa? Es que cuando lo estabas diciendo es que estaba pensando en esos pobres ancianos que les han ocupado su casa, ¿sabes? Es que creo que estamos locos, estamos locos. El ser humano se le ha ido la pinza totalmente. O sea, ¿cómo no va a entrar la gente, algún imbécil, claro? ¿Cómo no va a permitirse el lujo de decir, bueno, ya que no pasa nada, voy a entrar en el Oasis Wildlife y voy a putear un poquito a los animales, ¿sabes? Y lo grabo y lo vuelvo en redes. O sea, que alguien pueda llegar a pensar eso, ya nos hace ver muy claramente que estamos putrefactados mentalmente, y cada vez más, totalmente. Y no se quedaron solamente con el tema de Sagar, o sea, también se fueron a donde las jirafas y los elefantes. O sea, iba a decir algo que luego me reprocharía a la gente. Digo, lástima que algún elefante no le pisara un callo, por lo menos a uno de los italianos. Compartido por todos nosotros. Hombre, ya, pero sabes que como también estamos en un mundo que por un lado somos todos muy burros y muy bestias, pero por otro lado somos muy puristas. Ten cuidado, hombre, ¿cómo vas a decir eso? ¿Cómo le vas a desear mal a alguien, tío? No seas tan así. Cierto, y hasta ahí también hemos discutido, Carlos, porque también, claro, hay seguridad, seguridad ya hay. Tú te pones en la carretera delante de un coche y te saltas todas las normas y eres tú quien está poniendo en peligro tu vida. Pero cuando entras a una instalación de un elefante con el patrimonio genético, que es ese elefante africano en peligro de extinción, que fue del temprano, si yo tengo que activar un protocolo por tu culpa, que es un protocolo de riesgo, pongo en peligro la vida del animal, porque igual ese animal se tiene que sacrificar porque resulta que la ley dice que tu vida es más importante que la de él. Y eres tú quien la ha puesto en peligro. Y eres un individuo de determinadas características. Pero bueno, yo creo que hemos perdido el norte. Yo lo que sí que quería aprovechar de tener a Guacimara con nosotros, que es la gerente del Oasis Wildlife, de las maravillosas islas, yo quiero decirte que estoy tan orgulloso de conocerte, estoy tan orgulloso de lo que hacéis allí, estoy tan orgulloso de que podáis poner sonrisas a animales que han estado sufriendo toda su puñetera vida, que me parece algo tan necesario, sobre todo para que lo vean los enanos y que aprendan a respetar a los que son diferentes, no solamente a los de dos patas, hay que aprender a respetar a todos, tío. Y en tu casa se respira ese amor y ese respeto. Y por eso me duele tanto que hayan entrado dos impresentables a jorobarles la vida a animales que están tranquilos, tío. Pero escucha que no se ha quedado ahí, que en la isla de al lado, en Lanzarote, los cinco extranjeros estos que se han bañado en los jameos del agua, ¿te has enterado? Ah, no me he enterado. Pues nada, es que debéis tener las islas llenas de imbéciles estos días. ¿Sabes? Cinco extranjeros. Aquí no tengo los datos de si eran italianos o lo que sea. Pues los cinco individuos estos en cuestión, pues se van a los jameos del agua, que la gente que lo conozca, pues es un sitio paradisiaco, una cueva preciosa, y una cueva donde vive el cangrejo albino, que es una especie también en peligro de extinción. Y los cinco individuos, con sus cinco genitalidades, dicen, pues vamos a pegarnos un baño en los jameos del agua. Que anda que no hay carteles y no se indica de acuerdo el tema, ¿eh? Pues también en los jameos del agua. Tú imagínate que estos cinco impresentables, alguno de ellos le haya podido transmitir cualquier ponzoñarra a estos pobres animales. O sea, es que tenéis las islas en peligro con los mongor. Cuidado, ¿eh? Ya te digo. Bueno, te digo una cosa. ¿Recuerdas que hemos compartido tiempos en una campaña nacional contra el maltrato animal? Totalmente. Pues que sepas que he tomado la decisión que la segunda campaña que voy a hacer este próximo año va a ir enfocada a este tema. Muy bien, Karina. Al uso de las redes sociales y hasta dónde lleva, porque se nos pade las manos. Totalmente. Mira, es que en las redes sociales, por ejemplo, también hay un caso ahora mismo que está siendo súper, 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 súper voluptuoso de una presunta clínica veterinaria que no atiende, según dice el usuario que va a la clínica. Las redes sociales a día de hoy son tremendamente peligrosas porque pueden decir de ti cualquier cosa, se viraliza y se ha quedado ahí para toda la vida. Para toda la vida. Aunque seas la madre Teresa Calcuta, da igual. Dicen que no eras Calcuta y que eras otra cosa que rima y te has quedado con eso, ¿eh? Y te has quedado con eso para toda la vida. ¿Y cómo está el tema? En juicio, ¿no? O sea, ya están denunciados, todo el rollo, estos dos italianinis. Sí, bueno, yo ahora la incertidumbre y miedo que tengo es que se archive y que no quede nada de esto. Y realmente lo que buscamos es que marque un precedente porque puede volver a ocurrir. Y mientras ellos han bloqueado contenido, pero porque toda la gente ha ido a por ellos. Pero yo necesito que esto sea legal y que haya una responsabilidad. Por ahora están los juzgados. El consulado, además, nos apoya, el consulado de Italia. Ha llamado el consul y también van a tomar medidas y ya nos han confirmado. Así que esperemos tener noticias y si no, vamos a seguir peleándolo porque no va a quedar así. Yo ya sabes que estoy a tu lado para lo que quieras. Si es para limpiar boñigos de elefante, si es para lo que sea. Te adoro, corazón. Muchas gracias. Eres un ejemplito en este mundo extraño. Muchas ganas de verte, por cierto. Afortunados de tenerlos igual, con muchas ganas de verlos por aquí para seguir conservando la vida y compartiendo todo lo que hay que afrontar con ellos. Totalmente. Y insisto, os lo digo a todos y os lo digo desde el alma y lo sabéis los que nos estáis escuchando. Si os pasáis por Fuerteventura, Oasis Wildlife, de verdad, no es un zoológico. No, es una reserva donde se protege a animales que lo necesitan. Con lo cual, imaginaros si es innecesario. Muy necesario. Guazimara, gerente de Oasis Wildlife. Tiene mi corazón en tus manos, lo sabes. Un besazo enorme. Les quiero muchísimo. Buenas tardes. Adiós.